Enfermeras de distintos hospitales de Michoacán e integrantes de la Unión Campesina Democrática se manifestaron este jueves en la Secretaría de Finanzas para solicitar el pago de su profesionalización los primeros y el respeto al emplacamiento de sus vehículos extranjeros los segundos. En el primer caso, un grupo de 70 enfermeras llegó a las 9 horas hasta las instalaciones de la Secretaría de Finanzas y bloqueó el acceso para solicitar la aplicación de 47 millones de pesos que fueron autorizados desde enero para su profesionalización. Adriana Piñón Ortiz, vocera de los manifestantes, indicó que la profesionalización beneficiaría a más de mil enfermeras y trabajadores sociales. En el segundo caso, integrantes de la Unión Campesina Democrática bloquearon la Avenida Ventura Puente frente a finanzas para exigir que la Policía Federal no les retire los vehículos que han sido emplacados por el Gobierno del Estado. Luego de ser recibidas comisiones de ambos grupos de manifestantes, fue liberada la circulación vehicular y el acceso a la Secretaría de Finanzas al filo de las 14 horas. Para Guasar TV, Sandra Saenz.